Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo te voy a platicar de la obligatoriedad en el uso del cubrebocas. Desafortunadamente todavía hay muchísimas personas que se niegan a utilizarlo o lo portan de la manera incorrecta, de ahí que sean cada vez más voces las que piden si apliquen medidas de sanción para todos estos irresponsables. Ya hay otros estados en este país que lo han hecho, ahí está por ejemplo Chihuahua, quien dispone de un fondo con todo lo que se recauda de las multas para comprar más y más cubrebocas. Aquí son varias las cámaras empresariales que exigen si aplique esta sanción y ya incluso el regidor jalapeño Juan Gabriel Fernández Garibay adelantó que se está analizando por parte del ayuntamiento. Ya veremos qué sucede, pero todo radica en la responsabilidad de cada uno de nosotros. De esto y más les voy a platicar este viernes la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.